Perro de agua y resedad se fueron junto a las dos pero a mí no me parece que venga una y la otra no resedad Yaguazo, 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 yaguazo dice el patico yaguazo dice el pato carretero la laguna se secó señores ya yo me muero yaguazo yaguazo Terciopelo, terciopelo las cortinas de tu casa son de tercio pelo negro y entre cortina y cortina ya está mi amor, prisionero Yo me voy pa' Cunaviche Leche y queso voy vendiendo Tan barato que está el queso y tan flaco y tan flaco con mil veces y tan flaco y tan flaco y tan flaco y tan flaco y tan flaco